Chuta, tantos días encerrado, todo el mundo con pareja, y yo, nada de nada, solo con Manuel. Pero ya, 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 ya estoy harto también, ya, necesito sacar mi instinto animal, de alguna forma. Pero, pero no hay nada, chuta, chuta. Dios, dame una señal. Dios, ¿eres tú? No, pero, pero casi. ¡Champions, mis queridos champions! Este video va a estar espectacular, más lindo que tu ñaña, más lindo que... Tus dos ñañas. ¡Tus dos ñañas! El día de hoy, aprovechando que muchísimas personas están un poquito bajoneadas, porque hace meses, nada de nada. Así que el día de hoy, les vamos a mostrar el top 5, o quizás un poquito más, de comidas afrodisíacas. Esas comidas que te inspiran. Esas comidas que al pasar tú dices, uy. Esas comidas que te motivan para que tú concretes. Esas comidas que te ponen ready, que te ponen listas para el... Pero no crean que para este videazo he venido solo. No, yo tenía que hacerlo con una persona chévere, con una persona que le mete flow a su vida. Con una persona afrodisíaca para muchas, y para muchos tal vez. Lo hemos traído directamente desde Ambato, el buen, 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 buen. D.V.M. Después, saliendo de mi retiro de 5 años de YouTube solo por ti, cham. El buen D.V.M. nos acompaña para hacer este tour afrodisíaco, como persona afrodisíaca que es. solamente vean ese auto el buen Digito Villecis ya ha aparecido varias veces en mi canal sin querer queriendo pero nunca hemos hecho un video así juntos los dos, folclore, reggaetón algún día hay que hacer un reggaetón folclórico, imagínense para estas comidas necesitamos flow, necesitamos emoción te transforman de un tiranosaurio rex en un tiranosaurio sex no mentiras nosotros hicimos una encuesta en Instagram por si acaso síganme en Instagram ¿qué vamos a hacer con tanta energía que nos va a dar la comida tradiciaca? son cinco bro peligroso está hacer esto contigo pero bueno, ya vamos a ver vamos a la primera comida una de las respuestas más comunes fue el juguito de Orojo y por esa razón nos hemos venido hasta el sur de Quito como para comprobarlo tenemos dos opciones de jugos afrodisíacos el primero que se llama levantamuertos tradicionalmente llamado 67 pero podría ser 69 y el segundo el resucitador diferentes nombres misma función o quién sabe, ¿no? este tradicionalmente se llama 75 ¿por qué? no sabemos puedes llegar a hacer cosas más maldad del 69 el objetivo de una comida prodiciaca es que te que te renueve que te renueve que te resetee el sistema si esto es una comida previa al acto tiene que colocarte de nuevo en el presente probemos y esperemos a ver los resultados ¡salud! ¡sabe a vida! a ver, a ver esperen esperen resultados este jugo te pone feliz o sea ¿qué tal está ese? ¿cómo te sientes? sabe ¿está prendido o no está prendido? tu autoestima porque se tomó el Diego es más considerado como para el después de un chochaqui que yo me pedí si es el más famoso como para que se levante el rottweiler tradicionalmente aquí en el Ecuador un jugo afrodisiaco siempre tiene que tener borojó pero si tú vas a cualquier mercado cualquier restaurante y necesitas un reactivador pégate un juguito de borojó dicen por lo que probé vi y sentí este tiene nuez tiene leche tiene aguacate tiene borojó es que si sientes acá en el pecho como que te pasa el jugo ¿del pecho para abajo o del pecho para arriba? peligroso está hacer esto contigo y son los hombres que miedo pero bueno muchachos primera comida afrodisiaca posi o no posi positronics me siento activo posi yo también dos posis todavía falta mucho para correr la segunda comida afrodisiaca mis buenos champions si es comida afrodisiaca tiene que ver con mariscos por esa razón hemos venido a sacar la resaca porque ahí nos recomendaron dos platos especialmente el primero el ceviche de concha por ley no puede ser camarón no puede ser mixto tiene que ser de concha el segundo que me pareció súper interesante que me dijo la gente es que aquí hay un plato que se llama viagra ya de por sí mi hijo ese plato desde el nombre desde el nombre ya es un golazo yo no quiero decir nada no sé si empezar con esto o con el ceviche querida chica ¿sabes lo que es lo que primero pienso al ver esto? ¿qué? esto es como para darle duro 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 contra el lento lento contra el pavimento por si ir viendo esto ya te puedes dar cuenta que se sirve para dos intenciones tenemos el plato que se llama viagra por acá lo vamos a probar después primero va a ser el cevichito de concha que es el propio duro afrodisiaco ese sí por ley claro esto es el nuevo esto es lo nuevo es lo que no se ha visto jamás y queremos verificar sus efectos ya nos pegamos el buen juguito de barrojó segundo plato muchachos el buen ceviche de concha no sé si ustedes le ponen limón no sé si ustedes lo acompañan con cervecita hijo de madre a ustedes les gusta el limón es verídico se ve poderoso está contundente espere procesando efecto efecto los cinco están por aquí es verdad no delicioso excelente textura que dulzura uy no como que te quiero salir del pecho esto no va al estómago va al corazón la verdad no sé si es el efecto del limón creo que influye muchísimo pero el ceviche de concha es una de las comidas afrodisiacas que sí o sí tú debes comer posi o no posi tiene efecto o no tiene efecto positronics me siento más activo me siento más feliz el sabor de la concha te pone feliz probado no nos llenemos todavía tenemos que probar el viagra el viagra naturalmente se conoce como la pastillita es azul que te pone pum pero aquí queremos un viagra natural insisto peligroso hacer esto contigo visualmente el viagra consta de chuta cangrejo camaroncito pescado patacoin por aquí creo que también es concha no sé hay conchita también este plato sí se ve súper poderoso solamente que entres directo al al estadio al estadio entres y metas seis goles ahora entienden por qué le traje a él empecemos a probar y les gustemos a ver qué tal ok oye no 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 otro nivel socioeconómico es como que el caldito es cremoso por favor sirva a ser chuta o sea con par cucharadas yo ya me siento un poquito emocionado me siento fuerte me siento espera que voy al gimnasio peguen así un viaga es que ni siquiera saben o sea el caldito ni siquiera tiene el sabor a marisco o sea es como yo le siento un poco a maní a todos los mariscos te hacen sentir en la playa pero el caldito te hacen sentir en casa cachas esa es la mejor descripción es la pata yo compro esta pata por qué tiene la pata derecha más tuca que la de izquierda es un cangrejo tenista mijo ah tú tienes una mente sana no puede ser pero ahora si una vez ya probando todo posi no posi positronics pero bueno muchachos vamos a la siguiente comida afrodisiaca pero esta pa que está pepa nos activo bueno la tercera comida muchachos tenía que ser tercera o cuarta bueno puede ser considerada tercera o cuarta dependiendo de ti pero tiene que ser algo especial dulce agradable que te purifique y obviamente el chocolate tenía que estar en esta lista porque no creo que solamente sea de ir a la tienda a comprar un chocolate te emocionas con alguien y ya chocolate es es más que eso es amor exacto es vida el chocolate debe ser una experiencia completa o sea que tiene que ser algo épico un suceso un hecho histórico te tiene que inspirar el chocolate vamos ahí champiñón uy hora del chocolate muchachos ok como no le vamos a sacar al chocolate como afrodisiaco si somos un país chocolatero sería un insulto no sacarle como afrodisiaco nosotros aquí tenemos distintas experiencias de chocolate obviamente faltan muchísimas más quisimos venir a un lugar donde podemos encontrar todo que ya va a estar registrado en remito.com pero antes de comer creo que Diego no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo busco que si es un chocolate como tipo afrodisiaco que te provoque esa emoción de que te haga sentir un quieres saber cuál de estos te va a provocar ese muchas variedades aquí pero vamos a empezar con los poemios tiene relleno un poquito de licor en cuestión de bohemios no hay mucho que decir muchachos hay variedad de chocolate vamos con los pastelitos porque yo me imagino que también es una experiencia totalmente distinta tú solamente cacha esto le acuestas a tu pareja le pones el pastel y miau solamente pegan esa capa gruesa de chocolate segundo pastel no le veo tan chocolatoso pero háganse ñaño tantas opciones a usted si le han salido a querer a ti este hizo el orgánico si no ponía la casi marcha vean como chorrea el chocolate de acá este ha sido si tu pareja te da este pastel y te rechaza piénsalo dos veces no, no lo pienses dos veces por ahí no es yo tengo la sensación de que a este pastel le remojaron tres días en chocolate ¿sabes a qué pastel me hace acuerdo este? ¿qué? al de Matilda yo creo que vamos a terminar épicamente como el gordito cuarta cuarta o quinta comida afrodisiaca nosotros quisimos hacer caso a la mayor cantidad de respuestas que ustedes pusieron en Instagram habían algunas que la verdad ni siquiera tenían sentido pero la cuarta ñaño es esta belleza denominada fresas con crema simple dos ingredientes fresas y crema mucha gente también quiso que le pongamos chocolate pero ya mucho chocolate otra experiencia totalmente distinta pero qué lindo que está hecho eso pero mira ñaño hay una flor aquí ¿sabes qué? más que afrodisiaco lo siento cautivador es como que exacto acelera la pasión ¿cachas? exacto ya me estás gustando hay quienes no encuentran para nada de gracia en las fresas con cremas claro pero si yo cojo una fresa le pongo al Diego y me como ahí sí lo voy a ver totalmente distinto aguanta aguanta efecto efecto fue un largo ¿cachas? ajá cada comida que hemos probado hoy tiene diferente diferente tono la fresa tiene que estar creo que un poquito ácida para que la crema le neutralice ajá y active esa pasión yo no soy consejero yo no soy consejero matrimonial ajá yo no soy consejero matrimonial pero ahí te explico las ideas que a mí se me ocurren para que restaures tu relación amorosa ajá eso es una buena opción o sea tienes a tu pareja a tu chica le pones cremita coges la fresita exacto es más es más hoy mismo voy a recuperar el amor de mi ex ñaño por favor ayer le estaba dando fresas con crema a otro pero bueno yo sí lo siento tú no posi positronics no me acabé la fresa porque me dio pena pero ahí quedó la florcita y bueno mientras el champ se agraba su cafecito sin azúcar ya entendí vamos a la siguiente comida afrodisíaca la quinta y última y última comida muchachos del top 5 afrodisíaca mata pasiones levanta emociones levanta de todo un poco que con un buen vinito dicen que el vino es muy afrodisíaco dicen pero servido en vaso de plástico es un poquito mata pasión muchachos no sabemos que de afrodisíaco tendrá el vino capaz es por el efecto del alcohol pero yo creo que si te mandas un whisky sache con tu pareja no creo que va a ser salen las verdades ajá creo que salen las verdades pero el vino es delicadito un whisky te saca las verdades y un vino te pone en el trip veamos si tiene efecto salud querido salud si te meten onda no hay que negar si 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 es que la uvita es que nosotros creamos este panorama para que sea pasional afrodisíaco con un afrodisíaco pero bueno muchachos imaginen esta escena con su pareja novia novio yo que se yo creo que si es muy pero muy afrodisíaco primero una buena vista y luego para que se desvíe no ahí tengo unas tierras si ves se bocán y allá es mío muchachos peligroso hacer este tour si no estás acompañado con tu pareja ha sido un gran día obviamente faltaron muchísimas comidas más ustedes digan cuáles faltaron gustó esta collaboration con el buen D-D-D-D-D-D-D-V-M yaño yo creo que debemos de hacer otro video acerca de tu música acerca de tus proyectos porque el D-V-M tiene un material que para que les cuento y yo creo que con esto podemos decir viva el D-V-M y viva la seducción viva gracias por invitarme ñañito gracias a todos saludos besos sigan la música del D-V-M apoyamos el talento ecuatoriano y sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo soy tu fan no me puedes dejar así caliente estuja salino te a as a la y hace a a s Gracias por ver el video.